Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy un día especial porque estamos terminando de celebrar el Día del Cariño, 14 de Febrero. Este Día del Cariño, pues obviamente como muchas cosas que suceden, tiene sus antecedentes en la historia. Viene desde la época romana. Se origina en una forma un poco curiosa porque el emperador Claudio II, hay quienes dicen que era Claudio III, pero digamos que Claudio II decreta que los hombres romanos no se podían casar porque él descubre que los casados no eran tan buenos soldados como los que estaban solteros. Sin embargo, San Valentino, San Valentino de Termi dicen unos, San Valentino de Roma dicen otros, viene y contra la voluntad del emperador caza a los jóvenes romanos y finalmente esto le causa ir al emperador y termina siendo crucificado y ejecutado San Valentín. Pero de ahí se origina pues esta historia de amor en la cual pues inicialmente por liberarse de ir a la guerra, posteriormente esto en el siglo XIX, XX, se comercializa y tiene un origen anglosajón, mucho de la parte de comercialización de este Día del Cariño. Desafortunadamente en un momento pues se pierde bastante del espíritu inicial y se vuelve algo demasiado comercial, las grandes promociones, pero creo que eventualmente y se va logrando poco a poco que vaya esto transformándose de ser puramente un evento comercial y se va convirtiendo en algo que también se habla de la amistad, se habla del cariño, se habla de la fraternidad, se habla de esa solidaridad entre humanos, ya no solamente lo que es la relación con amor, sino que lo que es la relación puramente humana, la que es esa parte de poder querernos unos a los otros, de darnos cariño que es una sensación tan necesaria. Acá en Acción Positiva pues también aprovechamos esta oportunidad para enviarles a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que nos miran y nos escuchan el deseo de que hayan tenido un buen día del cariño. Desafortunadamente en nuestro país y en el mundo no todos pueden tener un día de cariño en el cual pues lo que abunda sea el regalo, porque sabemos que vivimos muchas veces en situaciones precarias, en situaciones que no necesariamente son bollantes, pero recuérdense de que siempre por arriba de lo económico está lo espiritual, que siempre se puede dar cariño, que siempre se puede dar amor, por muy poco que se tenga, pero ese sentimiento no cuesta nada, tenemos que brindarnos los unos a los otros. No todo el mundo puede celebrar el día del cariño porque hay muchas grandes necesidades que a veces no pueden cumplirse, que a veces no pueden verdaderamente expresarse, y nosotros pensamos que una buena forma de celebrar el día del cariño era el trabajo que se hace por agrupaciones, por diferentes sociedades que trabajan en apoyar a aquellas personas que tienen grandes necesidades y no tienen necesariamente quien los apoye. Hoy tengo el gusto de contar acá conmigo al licenciado Mauricio Gularte, quien es presidente de la Asociación del Niño por el Niño, Anini. Licenciado Mauricio, bienvenido con nosotros. Y también a la licenciada Evangelina Domínguez, quien es la directora de la Casa Hogar Anini. ¿Por qué estoy hablando de Anini? En realidad, si en una parte es sensitivo el cariño que se necesita, el hecho de poder transmitir ese sentimiento es en el niño. Y particularmente en aquellos niños que tienen problemas especiales y que a veces nos olvidamos de ellos. Pero en Anini eso no sucede, porque acá el licenciado Gularte nos va a contar un poquito sobre la Asociación del Niño por el Niño. Licenciado, bienvenido al programa y cuéntenos usted, ¿Qué nos motiva a ustedes a trabajar en la Asociación del Niño por el Niño? ¿Quiénes son los niños que ahí están ahí con ustedes? Muchas gracias, doctor, por invitarnos. Qué lindo también venir a celebrar el Día del Cariño hoy, terminarlo con esto, hablando de Anini. Porque este año cumplimos 25 años y le hemos llamado cabalmente a Anini 25 años de amor. Y eso es lo que es Anini, fue creado por amor a un niño y nuestra preocupación era únicamente un niño. Y esto nos lo enseñó la madre Teresa de que las matemáticas no fallan, uno más uno son dos. Y entraron dos más uno son tres y así fuimos creciendo. Actualmente tenemos 69, ya no son niños porque han ido creciendo, ya incluso el promedio de edad anda ya por los 25 años o más. Y hemos ido aprendiendo, pero el que conoce a Anini sabe de que van incluso a dar amor y resulta recibiendo amor. Son niños que en su cara transmiten lo que tienen dentro. Y eso que tienen dentro es lo que les han dado el personal que los cuida, que nunca se puede llamar personal porque lo hacen nunca como un trabajo, como una remuneración, sino como una misión. Interesante porque el equipo de Acción Positiva estuvo visitándolo gracias a su hospitalidad y ellos también encontraron que este cariño que le da el personal ahí es fundamental, ¿verdad? Porque se ve que no lo hacen solo como un trabajo, sino que lo hacen como una misión, podría decirlo. Licenciada Domínguez, cuénteme, ¿cómo se logra juntar a este personal y cómo se le logra motivar a que vean al niño no como un trabajo, sino que como un verdadero cariño y misión? Pues definitivamente, muchas gracias doctor. Esto es vocación. Realmente el fruto del amor es el servicio. Y el servicio es lo que se plasma en cada persona a través de la vocación. Entonces, yo estoy convencida que todos tenemos un don que se nos ha dado y el que es propicio poder compartirlo. Entonces, en nuestro caminar, estos niños aparecen en una calle, alguien avisa, mire, hay un niño en una calle, está totalmente solo y tiene ciertos problemas, o muchas veces los llevan al hospital, les ponen un nombre falso y no hay quien por ellos. Y estos niños han venido a Nini y créanme que es como que si siempre hubieran vivido allí, es el segundo día y ellos ya se sienten en familia. Entonces, las personas que llegan a Nini pueden percibir el amor, pero es como que fueran angelitos flotando, créanme que no es así irme como muy elevada, pero es eso, realmente un niño que venía desde el vientre, que fue rechazado, desde el vientre está rechazado, luego fue abandonado, nació ciego, sordo, y con alguna discapacidad y venir y encontrar tanto amor. Interesante, ¿verdad licenciado? Porque verdaderamente es una obra muy grande que necesita muchos recursos, 69 niños gratuitos, porque ellos no pagan un solo centavo. No, son huérfanos abandonados, muchas veces nadie nos preguntó, no lo fueron a tirar. Otros casos que hemos descubierto que están cuidados, un perro está mejor cuidado que ellos, los hemos encontrado tirados en unas condiciones horribles, pero todos son huérfanos, huérfanos de muerte o huérfanos de abandono o huérfanos de cárcel, porque tenemos algunos que también que sus padres están presos, y cada caso es una historia. Pasaríamos 20 programas para poder contar cada historia, pero en cada historia hay una situación bien especial, y es que cuando uno llega a Nini también hay otra situación que es importante, es que uno aprende a valorar lo que uno tiene, su hogar, lo que a veces a uno le molesta, y cositas sencillas, y situaciones que de repente un hijo sacó malas materias, o hizo esto o lo otro, cuando uno llega a Nini y dice, o sea, que bendición la que he recibido, y si eso puedo dar, ese poquito lo puedo dar a estos niños, pues yo creo que vale la pena. Claro. Ahora por ejemplo licenciada, ¿qué tipo de apoyos verdaderamente ustedes necesitan ahí? Porque las imágenes que estamos pasando, por ejemplo, se ve el área de cocina muy bien, se ven las áreas de rehabilitación, se ve toda la parte que está funcionando en favor de estos niños, pero ¿qué apoyos pueden ustedes verdaderamente necesitar ahí? Claro, en Nini necesitamos todo tipo de apoyo profesional, los casos que tenemos son niños con parálisis cerebral, retraso mental, hidrocefalia, cuando hay agua en el cerebro, microcefalia, síndrome de Down, espina bífida, o sea, tenemos cualquier cantidad de situaciones difíciles. Y tienen ustedes, digamos, profesionales que están ahí, pero necesitan también algún voluntariado, digamos. Totalmente, el voluntariado es básico para nosotros, tenemos un médico que nos apoya por dos horas diarias, pero no es suficiente para la población que tenemos, y también necesitamos especialistas. Tenemos el apoyo ahorita de la Universidad de San Carlos, que nos apoya con los odontólogos. Entonces, en Nini se necesita todo el equipo multidisciplinario para poder… Es un equipo bien fuerte. Es un equipo bien fuerte. Nosotros vamos a tener que ir a una pausa, licenciada, porque les decía un poquito de qué forma otras hay para poder apoyarlos a un esfuerzo tan lindo. Vamos a una pausa y les damos un momento con más acción positiva.